Y la última batalla de la noche queda en manos de la maestra Eva y John. Te cuento que lo que va a pasar acá va a ser una explosión, porque son buenísimas las dos, buenísimas, buenísimas. Así que, a ver, a ver tú qué encuentras en esto. Que pase, por favor, Narda. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Narda. Hola. ¿Cómo estás, Narda? ¿Bien? Estoy bien, estoy muy emocionada, muy contenta. Yo estoy más emocionada que tú. De verdad, a ver, tanto talento. ¿Tienes idea con quién vas a competir? La verdad que no se me ha pasado por la cabeza. Estoy bien, bien ansiosa, pensando, o sea, haciéndome una idea, pero la verdad nada seguro. Muy bien, ok. Entonces, que pase la contrincante de Narda, por favor. ¿Se conocen? ¿Se conocen? Sí. Sí. Oh, my God. A ver, ¿tienen idea de la canción que van a cantar? Ah, yo pienso que va a ser algo netamente peruano, pero no sé qué canción. Ok. Aquí hay retos. Aquí hay que cambiar, hay que fusionar. Y a veces no hacemos en lo que estamos cómodos, ¿no? Pero ustedes lo van a lograr. A ver, porté sus hojas. Oh, para bailar. Me encanta. La canción para esta batalla es ritmo, color y sabor. De por sí, tanto a la mamá como a mí nos da un poco de nervios por el hecho de que estamos cantando una canción de Eva. Pero la canción está buenísima, me representa, del África llegaron gran cantidad de negros, trajeron a esta tierra su color, su gracia y su sabor y todo. Así que, sí, estoy muy contenta con la canción. No, 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 ella es otro estilo y mi mamá es puro flow, así que, por favor, lo cambiamos, viejito. A ver. ¿Algo funky puede ser? Sí. ¿Más funky? Sí, sí, más funky, por favor. A ver. A ver. Un, dos, tres. Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar. Un, dos, tres. Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar. El coro. ¿Y el coro? El coro a ver contigo, mamá. Un, dos, tres. Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar. Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar. Yo quiero que ella haga lo que ella sabe. O sea, dices el coro y ella le mete el flow o algo así. Algo así, viejito. ¿Sí? Ok, ok. ¿Podría ser que de repente Narda ha dado una estrofa en funky y de pronto la mamá ha dado un rapeo en trap? Eso es lo que quiero. Por ejemplo, pasaron muchos años. ¿No? A ver. Pasaron muchos años no penas y dolores, pero ni las cadenas evitaron. Eso. En el ensayo, Eva nos dio la opción de poder fusionarla a nuestros estilos. Justo también como son estilos similares, entonces vamos a llevarnos muy bien con eso. Siento que Eva también está como muy dispuesta a permitirnos fluir y hacer nuestra, la canción. Siento que ella también quiere que juguemos y que fluyamos. Así que todo chévere. Háganlo, háganlo. Desde que la maestra ya aceptó hacerlo más funky es porque quiere que ustedes sean ustedes mismas. Así es. O sea, no quiere un mismo color y sabor. O sea, si le metes un ritmo. Dígono para el ritmo. Sí, claro, claro. Definitivamente. ¿Ya, chicas? Entonces tienen de tarea sus letras y ya saben, a practicar, a practicar y a practicar todo lo que puedan. ¿Ya? Emocionada la mamá, emocionada. Chicas, el tema es suyo, disfrútenlo, hagan una fiesta aquí. Quiero candela en el piso. ¡Fuego, caballero! Sí, es súper retador competir contra Narva. Para mí es una de las mejores cantantes del país. Así que nada, espero dar la talla. Sí, definitivamente cantar con la mamba para mí es una experiencia que me voy a llevar para siempre porque es un intercambio de energías muy interesante, muy único, ya que nos une ese lazo de amistad. Y sí, o sea, sí es un desafío grande para mí por toda la actitud, por todas las ganas que tiene la mamba. Entonces va a ser una batalla bien, bien difícil. Tengo la cabeza a mi jong. A mi jong. Me late ya aquí. Nosotros fuimos testigos de que yo les dije a ellas que hicieran su versión. ¿Cuál? Tú le diste el permiso, sobre todo. Y mira lo que hace. Es que, oh, Dios mío. Es que el público no sabe lo que va a haber. La mamba con ese flow que le mete y todo lo demás. Yo creo que ahí mi querido Mike Bahía va a decir, yo quiero cantar con la mamba y decir, no, no, no. La mamba es mía, mía, mía. Tienes que hablar conmigo, o mudo. Y Narda, bueno, tiene, yo creo que todo el conocimiento vocal y sobre todo las notas las pega muy bien. Tremendo equipo el que tienes. Gracias. Tremendo equipo. Gracias. Muchas gracias. Yo vengo a darlo todo en este escenario. Power de mi cultura, el power de mis ancestres. La mamba y yo somos muy, muy buenas amigas. Pero yo vengo trabajando muy, muy duro para quedarme. Así que estoy dispuesta totalmente a ganar la batalla. Batalla del equipo de la maestra, Eva y yo. Ingresa a este ring una participante que tiene de sobra estilo y actitud. Ya está con nosotros la mamba. Mamba, ¿cómo está? Por favor, oposición, le deseo mucha suerte. Te presento a su contrincante. En esta batalla lo va a dejar absolutamente todo. Aunque sea su gran amiga. Está lista a batallar. Ingresa al ring. Narda Pumarada. Agárrense. Wow. Narda. Siento, siento la energía. Mucha suerte, chicas. Y que comience la batalla. ¡Gracias! 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 Hace muchos años con penas y dolores, pero ni las cadenas evitaron el sonar de los tambores. Tuvieron que trabajar con razón de mayoral, se les dio la libertad y ahora nos hacen gozar. Ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. Ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. Mira cómo baila, cómo baila ese moreno. A mí me gusta mucho cómo baila y cómo mueve su cadera. Dímelo, mamba. Llegaron las negras a prender el escenario. Es un espectáculo que no vemos a diario. Este es el ritmo, este es el sabor que tiene mi raza para encender el show. Ritmo color y sabor, ritmo color, sabor y sudor. Estamos aquí, tenemos el flow, narda y bamba, un fuego señor. Ritmo y sabor, ritmo y color. En Chincha la cuna como mi tierra, te juro, no hay ninguna. En Chincha la cuna como mi tierra, te juro, no hay ninguna. Tiene a su guitarra, canela y un poquito de clavo de olor. Ritmo y sabor, ritmo y sabor. El Perú para el mundo, con sentimiento profundo. Ritmo y sabor, ritmo y sabor, ritmo color y sabor. Ritmo para vacilar, ritmo para vacilar. Para vacilar, para vacilar. Ritmo color, ritmo y sabor. Ritmo para vacilar, para vacilar. Para vacilar, para vacilar. Ritmo para vacilar. Chicas, tremenda batalla dentro del equipo Eva y John. Les digo una cosa, al margen de lo que pasa es que tienen que grabar esta versión. Sí, claro. Tienen que grabar esta versión. Viejo, es tuya, ¿no? Felicidades al viejo y al equipo. ¡Qué banda! Están locos. Y obviamente los créditos a la entrenadora. A mí me encanta, Eva, porque siempre arriesgas. Dejas el tema de ser purista y arriesgas nuevas formas, nuevos sonidos a una música tan tradicional o en una canción tan tradicional como esta. Y estos son los resultados. El mundo es de los jóvenes, papá. ¡Qué locos! Nosotros somos, nosotros somos, los mayores somos los que pueden, de los que pueden recibir alguna sugerencia, algún consejo. Pero actualmente el mundo es de los jóvenes. Yo escribía mis cartas con mi pluma fuente. Ellas ya usan el teléfono, el internet, entonces ya, ya. El WhatsApp. El WhatsApp. El Wi-Fi. El Wi-Fi. Bueno, me encantó esta versión, Daniela. Ay, Dios mío, ritmo, color y sabor. Sobre todo sabor. Dios bendito. Bendito. Qué manera de hacerle tal maravillosa versión a este himno, himno de la gente negra, himno. De la culpa del viejo. Sí, ya, ya te vi, ya. Escúchame, ¿qué tal banda? De verdad son maravillosos, hermanos musicales todos. Un placer compartir con cada uno todos estos días. De verdad, qué lujo. Narda, tú sabes que te admiro demasiado. Soy fan número uno de tu voz. Mamba, qué estilo, qué mujer tan empoderada está en ese escenario, qué manera tan bonita. Dos negras maravillosas de tener ese estilo, de haber traído una onda medio Bruno Mars con una música tan peruana, tan de nosotros. De verdad, se los agradezco de corazón porque me la he disfrutado de inicio a fin. Son impresionantes. Dos estilos bien distintos. Diferentes. Si fuese tu equipo, ¿tendrías ya ganadora? La verdad que no. Estoy enamorada de la versión, parece un concierto en vivo. Era complementaria, o sea, una no puede estar sin la otra en esta versión. Es como la aguja y el hilo. No puedes pasar la aguja cada vez que quieras, pero nunca vas a coser. ¿Cómo coser si no tiene el aguja? Así mismo. Ay, maestra, en lo que se ha metido, ¿ah? En lo que se ha metido, pero bueno. Ha salido una presentación espectacular y eso se aplaude. Y el público finalmente... Ellas son las culpables, ellas, no yo. Está bien, está bien, está bien que lleven la batalla a ese nivel. Guillermo. Lo que tengo que decir es que... Mi querida compañera Eva, tremendo acierto. Ya te gané. Exacto. Claro. Sí, por supuesto. Tremendo acierto. Narda, ¿qué swing tienes para cantar? Que yo sentía que cada vez que emitías un sonido, yo hacía pa, pa, pa. Dios mío. Y la mamba, ¿qué te puedo decir? Tienes un swing demasiado volado y te puedo dedicar un pedacito de una canción. Dale, dale, maestra. Para bailar la mamba se necesita una poca de gracia. Y esa gracia la tienes tú. La tienes tú. Es bien original, mi amigo. Dios mío, qué swing. Y tienen que grabar esta versión. ¿Cuántas veces te han hecho esa broma, Eva? ¿Cuántas veces te han hecho esa broma? Muchas, es que yo te dije siempre, yo soy... Acá en el canal también se la han hecho. Bueno. Lo que pasa es que no, 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 el maestro sigue encantado. Yo sigo en eso, sigo en eso. Pero, Dios, qué compromiso tan grande tiene Eva. La felicito, te felicito por la decisión que tomes. Yo, yo tengo ya mi favorita. Gracias a tu compañera. ¿Qué? Después, después te lo digo. ¿Qué? Sin compromiso. ¿Qué estilo gustará más a la maestra? ¿Por dónde va a ir la decisión? Lo sabemos en un minuto, Mike. Oye, qué cosa más increíble y auténtica nos acaban de regalar. Nunca me imaginé esta versión. Quiero agradecer a la banda que nos acompaña, que es una banda interdetalla mundial, Dios mío. Qué vaina más brava. Gracias, chicos. Hicieron ver a estas mujeres demasiado increíbles. Y les voy a decir algo. Me encantó la complicidad. Pareciera que fueran reamigas. O sea, de verdad, esa mirada es honesta. Había una vez que por ahí la mamá también le dije que estamos gozando y se reía cuando la miraba. Eso es tan lindo porque eso contagia. Eso es lo que necesita el mundo. Artistas como ustedes, que son amigas a pesar de que están batallando. Las felicito. Quisiera verlas, quisiera seguirlas, quisiera estar pendiente de su música porque ese es el tipo de música que me gusta escuchar a mí. ¿Tendrías una favorita en la batalla si fuese el equipo? No, no, no. ¿Está duro, no? Soy fan, es como ser fan de un dúo en este momento. A pesar de que sé que cada una podría tener su carrera independiente y ser muy exitosa porque podemos aquí tener a Beyoncé, ahí tenemos a Lady Gaga. Es una cosa de ese nivel y te guardaste un melisma hasta el final, ¿no? Pero qué melisma te guardaste hasta el final. Qué bravo, qué rico, gracias. Maestra, le tengo que hacer la pregunta y hay que tomar una decisión, sin duda, de las batallas más complicadas que tiene dentro de su equipo. Esto es terrible, ¿ah? Esto sí es terrible. Es la Mamba o Narda, ¿quién pasa los knockouts? ¿Quién gana para usted esta batalla? Mamba, ¿tú crees que podrás cantar conmigo los otros festejos que tengo? Sí, bestia, bestia. Narda, ¿tú crees que...? Increíbles. Es la batalla más difícil que he tenido en esta temporada. Vamos, Eva, ¿quién gana la batalla? Ay, Dios mío, qué injusticia. Vamos, Eva. No me grites, que me ponga mis manos, por favor. Esta batalla la gana. ¿Con quién se quedará la maestra Eva? Lo sabremos después del corte comercial. Ya venimos con esta difícil decisión y mucho más en las batallas de La Voz Perú. Amigos, ¿qué estás llamando? Narda. Narda, gana la batalla, pasa los knockouts. Mira, de que van a trabajar juntas, van a trabajar juntas, sin duda, por lo menos. Esa versión tiene que grabarla. Mamba, eres espectacular. Muchas gracias. Me encantó conocerte en esta temporada, tu entrenadora y tu público. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy contenta. He afrontado muchos miedos en estas pocas batallas que he tenido. Y de todas maneras, bueno, siempre lo que pasa es lo mejor. Confío en la universa. Así que gracias en mi corazón siempre. Gracias. Gracias, Mamba. Te mandamos un abrazo. Sí, sí, muy bien. Muchísimas gracias. Hasta aquí. Oye, tus redes sociales para que la gente te busque. Ah, sí, por favor. La Mamba One, como uno en inglés, la Mamba One. Y Afro Mamboni, porque trabajo haciendo trenzas. Pueden hacerse trenzas todas. Por favor, por favor. Nos vemos. Gracias, Mamba. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Estoy muy contenta. Tenía miedo de no hacerlo bien, porque cuando estoy nerviosa generalmente, pero lo disfruté mucho. Sí, y estoy contenta. Sí. Bueno, me siento muy contenta, de verdad. La Mamba fue una contrincante bien difícil, no solamente por el estilo que tiene ella, sino porque es mi amiga y le tengo bastante, bastante cariño, pero sé que hay todo de mí lo mejor, así que estoy feliz de haber ganado mi batalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!